He triunfado Que me voy en Pony, al sitio Vamos al lío Uh, cuanta tela bro, hay que aprovechar que no hay nadie Primer cipolla al suelo bro Me voy directamente al sitio chavales, pero de una Hay un sitio muy bonito bro Que podríamos ser los reyes Si me marca voy tirando ya para allá Eh, es 19 Uh, ese oso como me vendría, pero no, 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 me voy al sitio Eh, letrín, letrín Uh, yeah The first train Y adivina Me he puesto tenso, no os voy a engañar Me he puesto un poquito tenso, pero yo estoy al lado ya eh Y tengo para construir la casa ¿Parta de madera? Lo tengo todo ya Pero no se si hay gente Bro, farmeate, pon un armario ahí en la punta Corre, farmeate un armario y ponlo ¿Dónde me lo pongo? ¿Aquí mismo donde estoy? Si Si ¡Suscríbete! Venga Pilla madera, pilla madera a tope Hay que poner un armario allí ya, bro Un triangulito, un armario, le metes 300 de piedra Ya Uno a cada lado vamos a poner Pon el armario Hay que farmear otro, ¿eh? ¿Polo? ¡Dámelo! Me cago en la puta, lo he puesto más Me he caído y se lo he puesto más Demuele, demuele O se podrá cerrar ¡Qué mucha tiene, bro! ¡Qué mucha tiene, bro! Es que no me deja las uñas largas, tío ¡Qué agresivo, tío! Hay que poner por lo menos dos, ¿eh? Hazte otro armario Vamos a poner otro ahí en medio ¡Dámelo! Hazte otro ¿Tiene otro? Sí, sí Día segundo ¿Va a entrar? Voy a hacer una cajita o dos Para dejar la tarjeta Y vamos a ir a pillar compost de una En la recicladora se escucha Hay alguien aquí, ¿eh? Sí Son unos cuantos Van pa' allí, ¿eh? ¿Lobos o gente? Uno rat y uno lobo Están por dentro de la nuclear Por E21 ¿Está alguien aquí? Vale, se ha bajado Veo a dos Te alumbro, ¿eh? ¿Muerto, no? Sí Uh, cien de tela Y ropita Vamos a hacer La primera parada Me debería ver aquí, ya No hay más Me he caído, me he caído Entra, entra detrás Entra detrás, aquí ya ¿Tienes algo de tela? ¿Va a curar medio frío? Oye, loco Ahí mata a ese Joder Bro, se ve muy oscuro Sí Muerto Madre mía, no te creo No te creo, revo, ¿eh? Nice Bro, no veo la mierda Bala explosiva What the fuck Let's go Si sale bala de pipa Decírmelo, ¿eh? Volandi Hay que llegar a casa Como sea Vámonos, chavales Vámonos pa' casa Explosiva y revolve, ¿eh? Go, 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 go Vamos a vaciar Vamos a reciclar Vaciamos Nos ponemos sacos Y volvemos, ¿eh? Besa de mea, claro Nice Un hashi Lo voy a reciclar Hashi, ¿eh? ¿Caballo? Oso Oso, oso, oso Oso Apuntad, apuntad Aquí Lo tengo agregado, ¿eh? Uy, que me ha dado Toma Toma, cuchillo ¿Tienes? Uy, sabéis Subo y arriba No veo la raca Voy, voy, voy Toma, pilla esto, bro Que voy lleno Toma Pilla de mi ropa La verdad es que no veo la radiación, viejo Corpo de AK Hay que llegar a casa Chavales Pero ya ves Eh, miro esto Y nos vamos, ¿eh? Nada Aquí lo has looteo ya Vámonos Oye, de inicio De putos locos, ¿eh? Joder Que hemos tenido suerte Hemos pillado el sitio primero Hemos llegado con cosas Para sobrevivir el inicio GG Ahora vamos a ir a por la tarjeta azul también Antes de bajar el metro Mira que casa aquí abajo Que 3x3, bro Presto Hostia, mira Mira ahí al fondo Entre cientos Sí, al fondo hay otra grande Dios O sea, tiene pinta de No va a ser guapa, ¿eh? Esos van a ser bastantes Mira uno por abajo Tengo uno detrás, bro Vale, ven pa' mí Llevo a una Yo estoy llegando Esos son los de las nucleares de antes Van con ballestas, ¿eh? No los veo Por ahí, cuidado a tu derecha, ¿eh? Se van corriendo, bro Le da una Al hasi Dirección Izquierda, por aquí hay 140 Vale, a la derecha Eh, 170 Le he dado ¿Has tirado? Bueno Sí, sí, al de arriba Lo has tirado El otro vuelve, el otro vuelve El otro se ha dado media vuelta Rodeo derecha Estará por aquí, creo Ah, no, míralo Se ha metido en la base Esa Mira su cuerpo Hola Hola Hola, mamá ¿Tiene tiraflecha? No, vámonos 166 de scrap Vámonos a lo de la tarjeta, bro He visto, tío ¿Dónde? NW NW NW, me ha visto ¿NW? ¿Dónde está la roca? O en la antena Sí Bajando la montañilla esta que hay aquí Vale Donde estoy yo, justo enfrente mía Vale, lo tengo enfrente Sí, por ahí Le voy yo por aquí abajo, bro Caja verde veo allí Por aquí saltando Yo estoy saltando por aquí Estoy solo, ¿eh? Lo tengo aquí debajo Este y eso con arco Vamos a pillar lo que hay La recicladora y nos vamos Tengo cuatro tubarías, muelles Tubarías, guárdales Los muelles Ve guardándolos ya también Bro, nos vamos a ir Sin sacar la tarjeta, tío Es fusible, hermano Vale, tío 350 Viene dirección para acá De lobo Vale, vamos a esperarlo Y le metemos en la boca ¿Os ha visto? Por la parada creo que iba Sí, por detrás de la parada está Vale No sabéis, estamos comérnoslo Vamos a comérnoslo Vamos a comérnoslo Nada, el oso, tranqui, tranqui Me ha dado, ¿eh? Necesito ayuda Sí, sí, estoy aquí también Un poquito atrás Me ha dado otra No, no fallas, tío ¿Quién ha visto el clavo? Me mata, ¿eh? Muerto Bueno No fallas, tío No fallas, ¿eh? Yo fallo ahí los dos copetazos Uy, te va a matar, ¿eh? Ah, un papo, un papo ¿Dónde? Dos Aquí en la recicla Le he dado un ar de arriba Por fuera, tío Lleva dos Lleva tres Muerto uno Muerto uno de la recicla Aquí donde estoy yo Queda otro Ven, lutealo Hay otro, tío Más gente, más gente de la recicla Voy, voy, voy ¿Te queda uno o qué? Son dos ¿Toda esta, Guille? Aquí, donde hemos matado, tío ¿Toda esta este, Guille? ¿El que falta? Aquí hemos matado Aquí he matado a los dos Vale, vale Lutealo y vámonos No mueras, no mueres, Guille No piques más No piques más Lleva una Son muchos, eh Me han dado Me han dado Bro, muero 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 Guille, muero Muerto, loco ¿Muchas? ¿Me disparan por aquí, Guille? Voy a 29 vidas, eh Huye, huye Quiero pasar otro Yo estoy muerto, tío ¿Tú qué tenías, Guille? Pues yo, el Rebo ese La recicla, ¿tú lo has pillado? Sí, sí Tenía un par de equipillos, loco Y el Rebo ese, que estaba medio roto Tengo 300 de scrap y la verde Tengo una tarjeta verde, al menos Había avisado que había más gente Ya, pero estamos peleándonos con otros Ven, te damos equipo y los matamos, bro ¿Tienes para darle un arco o algo? Sí, tengo tiras flechas Vamos a matarlo, vamos a matarlo Vaya, te haré una flecha Sí, sí Toma, ponte esto Hostia, lo que tengo nueve flechas, eh Toma, yo tengo para que hagáis flechas Toma, arte flechas Toma Tú también, arte flechas No muchas, pero algo No, vale, eso es para ti, eso es para ti Eh, que disparan Para Vamos por ello, bro Me está cayendo un airdrop en W Buah, ¿cuántos serán, bro? Esto es una Cerge, eh No sé, quedaban tres o cuatro, eh Esto es una Cerge, yo creo Sí, sí, sí Son unos cuantos Son bastantes, yo creo, eh Vete, vete Vámonos, vámonos Vámonos, son muchos, tío ¿Dónde? ¿Para el huevo? Por aquí ¿Lleva hit? Me ha dado mocha Buah, tío ¿Me podéis lootear rápido? Eh, looteale, looteale Lootea y pirate, bro Lootea y pirate Lleva hit Lo he tumbado, eh Buena, buena Lootea y pirateos Que viene el otro detrás vuestra No, no, no lo puedo lutar No lo puedo lutar Da igual Lo mío, Guillem, por lo menos huye Madre mía, como está la zona Porque decías que estaba safe, loco Bueno, no hemos capado con todo No, ahora volvemos y hacemos la tarjeta Hay un cuerpo ahí El que te ha matado a ti Lo ha matado No creo que se lo luce Dios, esto es con airdrop y todo, ¿sabes? Hay que hacer el antigriffeo ya y eso, eh Vamos a ponernos una ronda de picoteo Y vamos ahora por el azul Va Ok, ampliando Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!